A ver, toda la masa que está por aquí en la ruedita, quiero que se agarren de la mano todos, compadre, todos, mujer, mujer, hombre, con hombre, como estén, todos agarrándose de la mano, todos los que están en la rueda, todos, 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 dejen los teléfonos un rato, ya están con compadre acá grabando. Acá mi compadrito de la cámara se deja grabar, ustedes dejan los chingados teléfonos, agárrense todos de la mano, venga, no quiero que rompan la rueda, los que no puedan correr, pues yo creo que se van a tener que salir de la rueda, todos, agárrense, agárrense todos, venga, todos, 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 ya, listos, ok, aquí nada más hay una regla, no se va a resoltar su jornada del mundo, ¿sale? No se suelten, y vamos a bailarle, ¿todo listo? ¿Están listos todos? Ándale pues, vamos a bailarle, no se suelten, no se vale soltarse por nada, ¿sale? Ándale pues, vamos a bailarle, compadrito, dicen. Ándale pues, vamos a bailarle, no se suelten, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!